Frente Social y Popular Un poco de historia El Frente Social y Popular emerge públicamente el 12 de mayo de 2008 en la Plaza Italia con un acto popular. A poco de conquistarse un nuevo escenario político y social en el Paraguay con la victoria ciudadana del 20 de abril y la emergencia de Fernando Lugo al gobierno. Desde sus inicios el Frente Social y Popular se constituyó con vocación democrática, autónoma y progresista. Desde la articulación de las luchas sociales y populares y la participación protagónica para la incidencia en las políticas de Estado que respondan a las necesidades y demandas sociales y populares. Las conquistas del Frente Social y Popular A un año de su nacimiento el Frente Social y Popular tuvo los siguientes logros. Frente Social Popular, Referente Social Pese a que el proceso de reagrupación del sector social con sus avances y dificultades es aún emergente, el Frente Social y Popular, enfrentando toda adversidad y ataque de la oligarquía, que ve su nacimiento como un peligro a sus intereses, logra constituirse en el principal referente social. Con intervenciones políticas en el escenario nacional Defensa del proceso democrático El Frente Social y Popular El Frente Social y Popular realizó una movilización nacional durante la primera crisis política institucional, que vivió el gobierno de Fernando Lugo el 4 de septiembre del año pasado. Reunió a unas 15.000 personas frente al Congreso Nacional, lográndose que uno de los responsables de la crisis, el expresidente Nicanor Duarte Frutos, no jurara como senador y un compromiso de que se iniciaran cambios a nivel judicial. Cambios en la justicia Instaló en la agenda política la reforma judicial, según lo reconocen diversos sectores, con una movilización de dos días, 4 y 5 de noviembre pasado. A nivel de varios departamentos del país, frente a la Fiscalía General del Estado, que fuera salvajemente reprimida, se abrió un debate con mayor fuerza de la necesidad del fin, de renovar la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado, instrumentos de la oligarquía. Este debate sigue de pie. En esta instancia, se logra una articulación con la FNC y el Frente Social Popular. Campaña por la soberanía energética Junto a otras instituciones, se lanzó la campaña por la renegociación de Itaipú y la recuperación de la soberanía energética, acompañando las demandas presentadas por Paraguay al Brasil, a través del equipo renegociador liderado por el ingeniero Ricardo Canese. Se llevó a cabo una movilización nacional por la soberanía energética y la integración de los pueblos, logrando mover unas 20.000 personas a nivel nacional, junto a organizaciones sociales del Brasil, vía campesina, MST Brasil y movimientos populares de Argentina. Proyección nacional e internacional del FNC. Un logro fundamental fue la proyección del FNC en los diferentes departamentos, al crearse los frentes departamentales. Otro aspecto clave fue la proyección internacional del FNC a nivel internacional, sobre todo a través del fluido contacto con las organizaciones populares de diferentes países. La lucha continúa, venceremos. En este primer aniversario se ha observado que desde el gobierno no se cuenta con un norte para brindar soluciones a los problemas sociales largamente postergados. Cada ministerio del Área Social como Islas actúan en forma descoordinada, sin apoyarse en presupuestos, planes y proyectos comunes para combatir la pobreza con serenidad y con programas integrales, lo cual crea un clima de desconfianza e incertidumbre al futuro del país. Oligarquía se reagrupa para el juicio político. Los gremios de ganaderos, de la producción sojera y la agricultura mecanizada, comienzan a ensayar y explorar espacios de unidad y movilización en defensa de sus intereses y el modelo capitalista. Los medios de comunicación social actúan como los verdaderos partidos de oposición al servicio de las élites dominantes. El gobierno de Fernando Lugo experimenta una progresiva soledad en el poder, mientras que crece el proceso de unidad entre los conspiradores para llevar adelante un juicio político a Fernando Lugo y desalojarlo del poder. El modelo económico no responde a las necesidades de la gente. Seguimos con el mismo modelo económico, que privilegia la estabilidad macroeconómica, sin crear empleos, ni reactivar la producción, ni plantear un modelo de desarrollo productivo. La economía de la gente está en quiebra y la migración continúa a España o Argentina y a nivel interno sigue la migración de los campesinos a los centros urbanos por la ausencia de medidas concretas a favor de la economía campesina. La reforma judicial, el camino a seguir para renovar la Corte Suprema y cambiar la fiscalía, están enmarañados. Aunque el sector popular y la ciudadanía, ya conocemos las consecuencias que trajo los cuoteos y pactos partidarios a espaldas de la ciudadanía. Si ésta se hace con la sola participación de la clase política tradicional, dejando de lado a los que verdaderamente iniciaron el debate, como los movimientos sociales, el resultado será el fracaso. Presupuesto y apoyo al CEPRA para reforma agraria Sin que se priorice dicha entidad con presupuesto para encarar la reforma agraria, será difícil encarar los cambios en el campo. Un año de lucha y resistencia donde el Frente Social y Popular demostró ser la herramienta de defensa de los derechos de los sectores populares. Hoy, como ayer, el camino del cambio sólo lo puede garantizar la resistencia del pueblo organizado y movilizado.